la falsedad en declaraciones en juicios laborales, afirmó Daniel Calder Ramírez, presidente del citado organismo, quien se reunió con Felicitas Molina Duque, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y con la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, para analizar el cumplimiento de las empresas con el trámite de su cédula ambiental. Estamos promoviendo una iniciativa de ley para castigar penalmente la falsedad de declaraciones en las demandas laborales, no solo para la persona que incurre en esta falsedad, sino para el abogado que le representa, que muchas veces motiva estas falsedades. La declaración para que se castigue penalmente a quien, que ahorita ya existe, en el Código Penal no se vio en la presentación, ya existen, lo que pasa es que es un vía cruz y llegar a demostrar, lo que queremos es que cambie, que haya realmente un impacto para que aquel trabajador que quiera demandar, que demande, pero que demande en razón de la verdad, ¿no? La declaración de parte de la Secretaría del Medio Ambiente para que tengamos un cumplimiento mayor en la cédula ambiental, que lamentablemente solo el 15% de la industria del Estado cumplió en esta ocasión con este cumplimiento. La declaración de la Cámara de Gerardo López para ERC que informó Eduardo Sarabia. 20.200 hectáreas de matorrales, pastizales y arbolado han sido afectadas por incendios forestales, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Eglantina Canales, quien dijo que en lo que va de este año se han registrado 52 incendios ya extinguidos y solo está activo el de Ocampo, el cual ya está siendo atendido. Solamente teníamos un reporte de un incendio en Ocampo que estaba siendo atendido, pero el incendio de San Pedro, que fue bastante fuerte, el de Nuevo San Pedro, ya está controlado, ya está solamente en vigilancia y el de Huachichil es hoy el último día de vigilancia, ya están controlados, 20.200 hectáreas, por ahí andábamos entre 20 y 20, de todo, de todo tenemos. Los incendios estos últimos han sido muy fuertes en matorral desértico, que es un tipo de ecosistema que no sabíamos cómo se quemaba tan fuerte porque las ráfagas de viento estuvieron muy fuertes. El problema de los incendios provocados es que son mucho más difíciles de controlar por la manera que se inician, el horario en que se inician y la manera en que se extienden tan rápido. ¿Se le compruebe que provocó un incendio forestal? ¿Qué sanción se le puede hacer? Bueno, está tipificado, pueden ser dependiendo de lo que haya sucedido, desde amonestaciones hasta multas y penas corporales. Cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia. Luntas de conciliación y arbitraje de Coahuila tienen un rezago de más de 6.000 expedientes, informó Felicitas Molina Duque, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Coahuila, quien se reunió con industriales adheridos a Canacintra Saltillo, quienes le expresaron la necesidad de penalizar a trabajadores y abogados que mientan o presenten pruebas falsas en los juicios laborales y de modernizar las juntas de conciliación. Lo que se duele en ellos de los juicios laborales y de la falta de atención, decían que se prestaba a lo que estaba sucediendo en las juntas de conciliación, el problema es que se van dejando expedientes, los inician y los van dejando y ahí quedan y siguen siendo para nosotros números rojos, ¿verdad? Hay que sacarlos, hay que... como unos 6.000 en el Estado. Nos dimos a la tarea de corroborar los diagnósticos de las causas, es decir, las causas que estaban produciendo ese... que han producido ese rezago. ¿Se trata de que el sector privado quiera una justicia laboral a su medida, a la medida de sus conveniencias? Pues puede ser que la quieran, pero se va a hacer a la medida de la ley, ¿verdad? Con la Cámara, Gerardo López, para RCG, informó Eduardo Sarabia.